Hola cocinillas, bienvenidos a la cocina de Lila Hoy vamos a hacer una crema de calabaza calentita, sencilla y muy ligera Para comenzar con nuestra crema vamos a cortar la calabaza por la mitad Tendremos mucho cuidado ya que suelen estar muy duras y presentan cierta dificultad por lo tanto ya sabes, paciencia y precaución Si la calabaza que vas a usar tiene semillas, retíralas ya que no las vamos a utilizar en nuestra crema Después vamos a pelarla Os recomiendo que utilicéis un pelador como hago yo De este modo os va a resultar más sencilla la tarea Cortaremos la calabaza en cuadraditos Ni demasiado grandes ni demasiado pequeños Algo intermedio, procurando que todos tengan el mismo tamaño para que al cocinarse lo hagan de manera uniforme Ah, por cierto, al final del vídeo os dejo los ingredientes y cantidades para esta receta Ahora pelamos las zanahorias Recuerda que debes lavarlas previamente Para cortarlas lo haremos en pequeñas rodajas como te muestro Seguidamente pelamos y cortamos la cebolla en trozos de buen tamaño Aunque yo he utilizado cebolla tierna También puedes usar cualquier tipo de cebolla En una olla añadiremos un poco de aceite Que pondremos a calentar a fuego medio Después iremos agregando las verduras Que hemos cortado previamente Ahora vamos a saltear las verduras unos 10 minutos Recuerda ir removiendo de vez en cuando para que no se quemen Debemos cocinar hasta que estén doradas A continuación agregamos las semillas de sésamo También las de chía Y finalmente el curry Que removeremos rápido para que no se queme Estos ingredientes son opcionales Pero te recomiendo que los pruebes Añadimos en este momento el agua Recuerda que también la puedes sustituir por caldo de verduras Y tapamos la olla para dejar cocinar todo durante 15 o 20 minutos Transcurrido este tiempo Las verduras estarán cocinadas Y podremos hacer el puré de calabaza Para ello debemos triturar hasta obtener una crema suave Y sin tropezones Si quieres una crema más ligera Solo tienes que agregar un poco más de líquido ¡Gracias! 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 Para servirla puedes acompañarla con pimentón Picatostes E incluso unas semillas de chía Como he hecho yo También puedes elegir tus propios condimentos O servirla tal cual ¡Gracias! 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 Si esta receta te ha gustado compártela Y recuerda que tienes esta y todas mis recetas en lacocinadelila.com Y no olvides suscribirte a mi canal Y activar la campanita para que te pueda avisar cuando suba una nueva receta ¡Hasta la próxima!